Sí, la verdad es un resultado positivo, también era el objetivo que nos habíamos planteado de ir a sacar la mayor cantidad de puntos de visita y lo bueno es que se consiguió, estamos felices. Sí, la verdad también la gente necesita un triunfo aquí en casa, nos lo hemos hecho bien de visita pero la gente igual espera que ganemos aquí de local, se supone que las cosas deberían hacerse más fáciles porque estamos en aguas pero no se han dado, la verdad que estamos con ese objetivo ahora de sacar un buen resultado del partido que nos toca ahora con Monterrey aquí en casa y darle una alegría a la gente que se lo merece. Bueno yo la verdad me he sentido súper bien, la confianza sí la he sentido desde León que el profe me viene, bueno desde Chivas que me viene dando la confianza y sí la he sentido por los minutos, sé que con el tiempo se me van a hacer las cosas más fáciles y espero seguir jugando. Sí, la verdad tiene una gran nómina pero eso en la cancha cambia las cosas, ya perdieron un partido, el anterior lo empataron y no sé cómo vendrán psicológicamente, lo que nosotros nos preocupamos de nosotros, de lo que queremos conseguir y ya el rival pasa a ser de la... Sí, la verdad lo que el profe no transa es la actitud y el juego la verdad que hemos venido haciendo es lo que él quiere, la tenencia de balón y contraataques rápidos, lo que el profe no ha pedido y lo que hasta ahora se ha hecho, pero lo que sí no transamos la actitud en ningún jugador del equipo. Sí, la verdad atacamos harto, todos queremos que se concreta en mala jugada y esperamos que ya en los partidos que vienen podamos ser más determinantes en ese sentido porque atacamos harto, la verdad se mejoró harto porque antes no llegábamos mucho y ahora debemos terminar la jugada que nos queda porque así se nos fue el partido ahora con él.